¡Los mejores comentarios del mundo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canal Explorador! Estinocactus es un cactus esféricos pequeños y no tienden a superar los 12 centímetros de altura Son difíciles de distinguir entre unas especies de otras La mayoría poseen muchas nervadoras tan finas como hojas y tienen espinas largas, punzantes y a menudo apalastadas Las flores son generalmente pequeñas y no superan los 3 centímetros de diámetro Sorgen de las areolas apicales, tienen una forma acampanada y presentan numerosos segmentos lineares lanciolados en la corula Por lo general las flores presentan coloraciones blanco, rosa o púrpura Es un género de cactus nativo de México, comprende 93 especies discretas y de estas solo 18 aceptadas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!